En efecto, el día de hoy llevamos a cabo la sesión del Grupo de Coordinación de Baja California Sur aquí en Los Cabos con la presencia del Presidente Municipal Arturo La Rosa y su equipo de trabajo en materia de seguridad. Estamos aquí la Sedena, la Marina, la PGR, la Policía Federal, el CISEN, el Gobierno del Estado y estamos haciendo un trabajo precisamente de implementar acciones que van de la mano ya con las acciones que están tomando, es decir, un incremento en la actividad de los elementos operativos. Vamos a tener aquí mayor presencia de la Policía Federal, de puertos federales de apoyo, de igual manera de elementos de la Sedena que vamos a estar operando en próximos días ya en zonas de playas, incluso en la costa este de nuestro Estado, en la zona de Cabo Pulmo, del este pues, de las playas y de igual manera en las colonias que tenemos mayor incidencia delictiva y que tenemos información de inteligencia que puedan estar operando células de narcomenudeo. Vamos a incrementar la presencia también de manera muy efectiva en plazas comerciales a fin de que tengamos una reducción en cuanto a los acontecimientos que se han venido dando y lo que deseamos pues en el Grupo de Coordinación es de que los hechos de violencia que se han estado generando últimamente aquí en la zona de Los Cabos, pues obviamente disminuyan. No podemos permitir que esto vaya a crecer. Se está haciendo todo lo necesario con la Federación, el Estado y el Municipio a fin de que disminuyan los números de ejecuciones, pero sobre todo de delitos de alto impacto que también causan un daño muy grande a la sociedad, que no nada más son las ejecuciones de narcomenudistas, sino también son robos a negocios, robos con violencia, ya sea a cualquier negocio, a cualquier casa habitación. Eso también le pega mucho a nuestra sociedad y no nada más la ejecución de personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo. Entonces la estrategia se rediseña, se incrementa la operatividad y en espera de que tengamos pronto mejores resultados aquí y principalmente en Sacos del Cabo que es el momento, es el tema que en este momento nos preocupa más. El trabajo coordinado con la Federación, con el Estado y el Municipio para que esto baje. El tema de la inseguridad no es una cuestión fácil de un día para otro. Tenemos que hacer una tarea juntos. La gente denunciando también es una tarea que tiene que hacer con nosotros. Lo digo muy respetuosamente. Tenemos que buscar la manera de que si vemos, observamos a alguien que va circulando en un vehículo con un arma, pues lo denunciemos a la autoridad. No es posible que anden circulando personas con armas en las calles y nadie los vea. Tenemos que hacer la tarea, ese es mi llamado a nuestra gente querida de los Cabos, que coadyuven con la autoridad para que esto reduzca y estoy seguro que lo vamos a lograr en poco tiempo. Bueno, aquí estamos entrando a un esquema de prevención. El hecho de que se tengan filtros de revisión dentro de las ciudades es muy importante porque a las personas que han sido ejecutadas, que debo decir el 100% de ellas tienen antecedentes penales, hay que decirlo, lamentablemente así es. Estas personas han sido ejecutadas con antecedentes penales. Muchos de ellos han salido recientemente de un cerezo y que no es justificación, pero sí decir que no era una situación al azar. Era una cuestión dirigida hacia esta persona por alguna situación que ellos tenían que ver entre ellos en las bandas de grupos criminales. Pero también decirles que lamentamos porque son seres humanos finalmente. Entonces, ¿qué queremos hacer con estos operativos que usted refiere? Pues queremos detectar que anden estos sujetos que vienen a ejecutar gente, detectarlos en sus vehículos y detectar las armas que traen portando en ese momento ilegalmente en estos vehículos. Por eso también se determinó que los polarizados de los vehículos tenían que ser retirados y es una cuestión que también se acordó el día de hoy, que deberá ser hasta fecha límite el día 15 de enero cuando deberán ser retirados los polarizados, puesto que esto dificulta más la tarea de la autoridad cuando estamos en un punto de revisión. No se observa bien al individuo que viene adentro. Entonces, tenemos que hacer la tarea de coadyuvancia. A la gente le pido ese favor. Que retire sus polarizados de manera voluntaria. No esperemos a que nos multe el policía o que nos quiten el vehículo. De ninguna manera. No queremos perjudicar a nuestra gente. Queremos que coadyuven con la autoridad, con la seguridad, porque todos podemos hacer algo por la seguridad pública. ¿Han encontrado un problema en ese tipo de situaciones de elementos que no son confiables para estar dentro de la corporación? Ha habido, sí, ha habido algunos elementos que han sido ya cesados por ese motivo, no nada más en el municipio, también en la propia corporación en la Ciudad de La Paz. Han sido separados elementos en el transcurso del tiempo que llevamos aquí. No muchos, pero sí ha habido ya algunos casos registrados y por supuesto que vamos a continuar haciendo esto. Miren, precisamente uno de los acuerdos que les decía hace un momento, que se tomaron aquí para reducir ese riesgo que usted comenta, es que las plazas comerciales, los lugares de mayor afluencia de personas, van a ser vigiladas por las policías diversas, por todas las autoridades que andamos trabajando juntos, incluyendo el Ejército, Marina, todos los que estamos dentro del grupo de coordinación. Estaremos haciendo patrullajes, presencias permanentes, incluso en las plazas, principalmente de mayor concurrencia de personas. Es un tema muy complicado pensar en que yo les pueda decir algo que deban de hacer, pues es una cuestión realmente complicada, que yo, lo único que me resta es decirles a todos que tenemos que hacer nuestro trabajo cumpliendo, en este caso con la denuncia, cuando sepamos que tenemos un vecino, que sabemos que se dedica a algo ilícito, que hagamos esa parte de coadyuvancia de la gente con la autoridad.